Un año más, Computing se reúne con los CIO de importantes empresas de distintos sectores para hablar sobre la necesidad de transformación de las compañías. A raíz de la pandemia de COVID-19, los proyectos de digitalización de las organizaciones se han acelerado notablemente, por lo que el papel del CIO ha adquirido cada vez mayor relevancia en el plan estratégico de las organizaciones. Aunque han echado en falta cierta flexibilidad por parte de algunos proveedores DTI durante los meses más duros, como los del confinamiento, en los que el negocio estuvo más parado, No obstante, los responsables de transformación digital del Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, Gestamp, Heineken, Iberdrola, Merlin Properties, Pelayos Seguros y Securitas Group han afirmado que, aunque la pandemia ha sido un revulsivo, en sus compañías ya venían aplicando un plan de digitalización desde hace años, más o menos los que el CIO lleva formando parte del comité de dirección, y continúan acusando una falta de talento y capacitación digital por parte del capital humano.